El día de hoy se está inaugurando la Feria del Pinavete, esto merece a la época navideña y la idea es fomentar la venta de pinavete de plantaciones lícitas para evitar el tráfico ilegal de ramilla de pinavete del bosque natural. La idea es dar a conocer a la población la importancia de la especie como también los puntos de venta del árbol que estamos sacando de las diferentes plantaciones. El linado al día de hoy ha impulsado 280 hectáreas aproximadamente de plantaciones de pinavete, tenemos 32 viveros dedicados a esta especie con más de 80 mil arbolitos ya listos para su venta. Este año se espera la comercialización de aproximadamente 20 mil arbolitos de navidad y 25 mil subproductos que se derivan de esta especie como coronas y guirnaldas. Entonces contamos con 80 mil marchamos blancos para la distribución a los diferentes productores y la comercialización de las especies. Pero también hay diferentes centros comerciales que nos van a apoyar, por ejemplo Scala que está en la Roosevelt y algunos otros centros comerciales que lo podemos consultar en nuestra página que es www.inao.gov.gt